Bien, quiero daros la bienvenida a este webinar de Estrategia Multicloud. Este webinar pertenece al Campus Corporativo del Sector TIC y es una acción formativa que se enmarca dentro de la actividad llevada a cabo por el Campus Corporativo del Sector TIC, que es una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Su objetivo es mejorar las capacidades, competencias de los hombres y mujeres y profesionales del sector TIC andaluz. Este campus se estructura en seis escuelas en las que vais a tener unas escuelas de especialización donde se realizan una serie de acciones formativas, gratuitas, presenciales, online y blended. En este caso, estáis perteneciendo a esta acción que es online y tenemos una serie de escuelas que son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Ventas, la Escuela de Tecnología, así como la Escuela de Aspectos Legales y Normativos y la Escuela de Habilidades Profesionales. Este webinar en concreto pertenece a la Escuela de Tecnología. Y más abajo tenemos acceso para poder acceder al catálogo completo de Andalucía Digital. Bueno, sin más dilación, voy a presentaros al ponente. El ponente es Rubén Darío Galán, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla. Es experto en Big Data y Data Mining por la Universidad de Sevilla y máster por CESMA en Business School. Además, desde el año 2004 viene trabajando en Telefónica en diferentes posiciones hasta la actualidad, que es responsable del desarrollo de negocio TIC de empresas y administraciones públicas del territorio sur de Telefónica. Bien, pues sin más dilación, os dejo ya con Rubén Darío para que pase a la presentación de estrategias cloud de este webinar. Adelante, Rubén. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos viendo una visual de lo que vamos a ver en este webinar bastante rápido. Yo no tenía claro a qué personas nos íbamos a dirigir. Entonces, lo que hice es una evolución desde lo más básico hasta lo más complejo en cloud. Y veremos unos conceptos básicos de cloud que están aquí marcados. Virtualización, hiperconvergencia, cuáles son los modelos de servicio. Pasaremos por conceptos de microservicios, contenedores, Kubernetes y serverless computing. Y por último, acabaremos la presentación con cómo se conjuga todo lo que hemos visto hoy en día en las infraestructuras y en las propuestas de valor de multi-cloud. Y ya por último, pues sacaremos algunas conclusiones que estamos viendo durante todo el proceso. Bueno, los conceptos básicos de cloud pues empiezan a ser casi dos principalmente que hay que entender. Uno que es la virtualización y otro que es el cloud computing. Y la diferencia pues la hemos puesto aquí. La virtualización es la infraestructura que sustenta el cloud computing. Mientras que el cloud computing es la prestación de los servicios compartidos a través de ese entorno virtualizado. O sea, que el cloud computing es aquellos servicios que nosotros damos y que para poderlos dar necesitamos una infraestructura. Esa infraestructura normalmente está virtualizada. Vamos a entender un poquito más esto de la virtualización. ¿Qué es? Antiguamente, tradicionalmente, contábamos con unos CPDs. Y esos CPDs pues tenían servidores. Esos servidores necesitaban almacenamiento, RAM y CPUs. Claro, todo esto realmente que nosotros llamamos vulgarmente hierros, el hierro de una infraestructura. Esto sigue existiendo. Lo que pasa es que hay distintas máquinas más o menos potentes donde podemos sustentar todo. Pero al final se reduce en un CPD en capacidad de cómputo y en capacidad de disco duro. Muy bien. En un CPD tradicional, para entender un poco todo esto de la virtualización, tenemos que una máquina, un servidor. Aquí tenemos un servidor. Necesita un sistema operativo para arrancar. Y luego, la aplicación que queramos poner por encima. Aquí he puesto tres servidores, tres hilos. Uno, dos y tres. Cada uno con una aplicación distinta. Esta es el sistema de correo electrónico. Esta es para una página web. O esta es para la ERP de la empresa. Entonces, son tres servidores físicos y tres aplicaciones. ¿Vale? Yo tengo que mantener todo esto y conectarlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Nada. Los equipos de suites que se ponen en cascada o en los racks, los equipos de suites que conectan cada servidor por un lado. Y luego, pues, para que estos servidores puedan almacenar contenido y datos, pues, utilizan cabinas enormes de almacenamiento para poder gestionar. ¿Vale? Bueno, pues, esto es lo normal que había tradicionalmente y siga habiendo, pero que complica muchísimo las tareas de administración, soporte y gestión de las mismas. Claro. La tecnología avanza y ahora sobre un mismo servidor, sobre un mismo servidor, aquí ponemos un servidor, el hierro, sobre un mismo hierro, se monta el sistema operativo y luego aparece una nueva capa que se llama la capa IS, hipervisor, que es lo que pretende virtualizar los componentes físicos en hacerlos virtuales, aquí. De forma que aquí yo pueda coger y tener una, dos y tres máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo, con su propio software de gestión y con sus propias aplicaciones. Veis aquí, una, dos y tres aplicaciones. Tres servidores montados en un mismo servidor físico. Un servidor físico, tres servidores virtuales y hay una, dos y tres aplicaciones. En este caso, una por una. ¿Y qué es esto del hipervisor? Pues, como hemos visto, es un software que se instala sobre el sistema operativo. Hoy en día ya no hace falta ni siquiera instalar un sistema operativo. El hipervisor ya embebe el sistema operativo. Y los principales son, pues, de Microsoft, de Hyperview de Microsoft, VMware y VirtualBox de Oracle. Muy bien. Un ejemplo sencillo de qué es esto de la virtualización es, imagínate que tenemos aquí recursos físicos, dos CPUs, 32 GB de RAM, un Tera de disco duro y una tarjeta de red. Supongamos un único servidor al cual le montamos nuestro hipervisor. En este caso he elegido el UM-Ware de SXI, que es uno de los más utilizados. Entonces, ¿qué embebe el sistema operativo? Entonces, sobre este recurso físico resulta que yo puedo decirle al hipervisor, oye, me generas una, dos y tres máquinas virtuales. A esta me asigna una CPU, aquí otra CPU y aquí dos CPUs. Ostras, pero si yo solamente tengo dos CPUs físicas, pues, porque estos son virtual CPUs que permite coger un trocito de cada una de estas CPUs y simularlas aquí. Igual pasa con la RAM, con el disco duro y con las tarjetas de red. Entonces, es fácilmente realizable. Y fijaros que tengo un recurso físico y depende de ese recurso físico, yo puedo montar en el mismo servidor hasta 25 máquinas virtuales, cada una independiente. Es decir, esta y esta, si esta se bloquea, es independiente de las demás. No bloquea todo el servicio. Se queda perfectamente funcionando este y el siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, claro, resulta que si yo puedo virtualizar, además, el servidor, yo puedo también virtualizar la red, el almacenamiento, incluso los PCs. Y todo esto, meterlo en una cajita aquí, chiquitita que estáis viendo, muy reducida, que ya nos empieza a dar orientación sobre la hiperconvergencia, sobre qué es la hiperconvergencia, ¿no? Y ya podríamos tener un centro de datos completamente definido por software. Vamos a profundizar un poquito más en qué es esto de la hiperconvergencia. Para entender bien la hiperconvergencia, vamos a revisar qué es la convergencia, ¿no? La convergencia, al final, es la conjunción de varias máquinas que hacen distintas cosas. Por ejemplo, este servidor estaría por aquí, con distintos servidores o los que sean, con un fabricante. Uno, que hace el mantenimiento, la gestión, el software, todo lo que necesita este servidor. Luego, la red, que es otra capa, otro fabricante distinto. Luego, almacenamiento, que es otro fabricante distinto. Cada uno de ellos, al conjugarse y unirse, pues son convergentes, ¿vale? En un mismo rack. Pero, claro, ¿entonces qué sería la hiperconvergencia? Pues yo cogería este rack, lo comprimiría, entre comillas, y tendríamos un único dispositivo con, software administrador de hiperconvergencia. Ya vemos enseguida las bondades. Una única, un único fabricante para todo lo que veníamos haciendo tradicionalmente. De forma que se integra nativamente los servidores, la red y el almacenamiento en una misma máquina. Profundicemos un poquito más en todo esto. Hay tres niveles de convergencia, ¿vale? La tradicional de toda la vida, que es, cogemos los tres cacharritos, red, almacenamiento, cómputo, y los usamos a través de los switches y demás. Y esta es la arquitectura básica que tienen estas máquinas, ¿no? Un servidor 1, un servidor 2, un servidor 3, que se conectan a un switch y que ese switch se conecta a una controladora de almacenamiento. Y aquí tenemos los discos de almacenamiento, las cabinas. Si yo quiero tenerlo en alta disponibilidad, no me queda otra que montar otro switch y otro controladora de disco duro. De forma que se forma aquí, pues, esta red, esta arquitectura, que es compleja cuando hay muchos servidores. El segundo nivel de convergencia, de infraestructura convergente, en este caso, es que sigo teniendo físicamente los mismos equipos. El hierro es exactamente igual. La capa de pompa, almacenamiento y red sigue siendo igual. Pero ahora le añado virtualización sobre todo lo demás, para que yo sea agnóstico a dónde se instalan las cosas. Y el hipervisor es capaz de montar sobre mi infraestructura, que ya tengo montada, máquinas virtuales. Genial. Pero es que físicamente sigo teniendo lo mismo. Sigo teniendo un servidor, otro servidor y otro servidor, que están conectados con los mismos switches y con las mismas cabinas de almacenamiento. Aunque por encima ya no es capaz de virtualización. La virtualización genera muchísimos beneficios. Pero esta arquitectura física se mantiene. Por tanto, distinguimos la capa de virtualización del hierro que hay debajo. Y claro, yo podría tener con mi pervisor diferentes máquinas, jugar con ellas y aprovechar los recursos y optimizar los recursos físicos. Genial. Pero es que los recursos físicos también serían interesantes, si hubiese alguna manera, de que yo también pueda jugar con ellos y no estar dependiendo de tantos datos y reducir el mantenimiento y la gestión de mi CPD. Entonces, ¿qué se hizo? Pues aquí tenemos ya la solución. Una infraestructura hiperconvergente, que es metemos la red, el almacenamiento y el cómputo. Todo a esta electrónica, todos estos cacharros, en uno único, que es un appliance de dos unidades de rack. Aquí vemos que este mismo cacharrito, pues por delante tiene los discos duros, SSD o HDD, ¿vale? Y por detrás estarían los servidores, que suelen ir con cuatro servidores, ¿vale? Uno, dos, tres, que me faltaría poner uno más. Y las comunicaciones, que tú puedes elegir si pones uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Tiene cuatro paquetines. Y ya tendríamos todo aquí metido. Ya no hace falta ni los switches SAN ni las controladoras de almacenamiento, porque todo esto está perfectamente integrado de forma nativa en esta appliance. Muy bien, ¿quiénes son los fabricantes que hacen este tipo de cosas? Pues aquí os pongo algunos de ellos, Tadix, NetApp y demás, ¿vale? Y otros fabricantes. Y aquí, pues, vemos rápidamente que, aunque yo tenga una infraestructura tradicional de mi CPD, que esté virtualizada, como vemos aquí, la parte física, esto es bastante engorroso y caro. De mantener esto, clac, clac, lota. Y fijaros cómo se queda de manera hiperconvergente. Yo solamente necesito los switches para enganchar las máquinas hiperconvergentes, los appliances. Pero fijaros que dentro está el SSD y el HDD controlado por un cacharrito, que es este de aquí. Es un controlador virtual. El verde, este de aquí, es un controlador virtual. Bien, vamos a profundizar un poco en estos conceptos, ¿vale? De hiperconvergencia. Y ahora veremos qué hace esos controladores virtuales. Para entenderlo, a profundizar un poquito más, vemos que, ¿cuáles son las características de nuestra infraestructura hiperconvergente? Pues que seguimos teniendo una capa de cómputo que es impositar todo siempre. Necesita un cacharro y error para funcionar. Pero, en este caso, el almacenamiento está definido por software. En las siguientes slides vamos a explicar bien qué es esto definido por software. Y, además, en esta capa de primera capa tenemos también la red, la visualización, la orquestación, la microsegmentación, las VPNs y todo ese tipo de cosas. Las vamos a crear también aquí. Bien, la siguiente capa que tiene la hiperconvergencia, esa parte de los cacharros, es de, como hemos visto, una capa de virtualización. Y que me da igual el fabricante que quieras utilizar aquí, ¿vale? Luego tenemos la azul gorda que he puesto aquí para que se vea bien. No me cabían aquí todas las funcionalidades, la he puesto en la apariencia, que es lo realmente interesante que hace la hiperconvergencia. La capacidad de respaldar las máquinas de forma automática, replicar máquinas virtuales. Si yo veo que una está colapsada, levanto otra. Recuperación ante desastres. Si una máquina se ha ido físicamente, pues, se ha roto, esta es capaz de levantarse en otro sitio distinto. Ahora vamos a ver. De duplicación y compresión de los ficheros, de los datos, esta técnica permite que yo no tenga que estar subiendo toda la máquina virtual en algún punto, sino que solamente sube los trocitos que yo necesito y a nivel de la transición comprime para que la transición desde un punto A a un punto B sea lo más ágil posible. Y, por supuesto, la conexión en la nube. Muy bien. Vamos a ver otras características adicionales que decía que no me cabían en la transparencia anterior. Como, por ejemplo, la escalabilidad ilimitada. Aquí he puesto un CPD. Se ha montado de forma hiperconvergencia. Que esta máquina está replicada, apilada, de forma sencilla y todas conectadas. Yo puedo escalar de forma ilimitada mis aplicaciones y mis máquinas. Puedo ir apilando otra, otra y otra en el mismo CPD, en la nube o en otros CPDs geográficamente distribuidos. Aunque estén distribuidos, yo tengo aquí solamente un panel de gestión para gestionar todo el CPD, tanto en físico, como en nube, como en sedes remotas. Y, además, tendré mi panel de monitoreo y de métricas. Con lo cual, tenemos una perspectiva súper interesante de todo mi CPD. Su gestión desde un único punto. Bien, decíamos antes que el almacenamiento definido por el software es una de las características principales de la hiperconvergencia. ¿Cómo funciona todo esto? Si yo resulta que antiguamente, tradicionalmente, tengo mis máquinas virtuales y yo tengo una controladora, que es la que distribuye a los números físicos donde van mis datos. Esto es tradicionalmente, este punto. Resulta ahora que hemos metido esto, un controlador virtual de almacenamiento, donde mis máquinas virtuales son completamente agnósticas de dónde va a ir montado. ¿Por qué es esto? Porque el hipervisor es capaz de, en cada módulo que hay aquí, va un controlador virtual. Aquí, si yo tengo esta montañita de casarritos, en cada uno de ellos va montado su disco duro, su disco duro SSD en estado sólido o el normal. Y ahora, todo esto estaría completamente sincronizado por sus pequeñitos controladores virtuales. Imaginemos que yo tengo aquí varias máquinas virtuales. Una que es una máquina que tiene una misión crítica. Otra que es una página web. Otra que es el CRM. Herramientas de backup. Y otras aplicaciones cualquiera. Yo puedo coger, y a mi máquina virtual, que es la que más precisa de información crítica, puedo dotarla de distintos almacenamientos, de distintas máquinas. No solamente de la mía, sino que puede georreplicar ese almacenamiento para acceder a los datos en cualquier forma. Y claro, ya estamos viendo la ventaja. Si mi máquina 1 se rompe o mi disco duro se rompe, porque al final todo lo que hay es disco y es susceptible de romperse. O sea, hay que mantenerlo. Pues si eso se rompe, me da igual. La convergencia permite que yo lo haya replicado en otro disco duro de otras playas. Y aquí vemos que tiene granuralidad. ¿Qué quiere decir granuralidad? Pues como tenemos aquí nuestro clúster de hiperconvegencia, es que mi dato puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, según la criticidad de mi aplicación. ¿Vale? Habrá aplicaciones que solamente tengan en el mismo nodo, en el mismo apply-ass, sus datos. Puede estar compartido en cualquier otro punto del clúster hiperconvergente. Tiene medidas de latencia, de rendimiento de gigabyte por segundo, operaciones por segundo. ¿Vale? Todo, entradas y salidas por segundo, todo eso lo tiene. Factor de réplica, claro, porque yo puedo automáticamente montar mi aplicación para que replique los datos donde yo quiera, y así tener dos máquinas montadas en donde yo necesite. Cifra de bloqueo de todos los datos. El aproxión era, por ejemplo, súper rápido de las máquinas. Y la escalabilidad interna y externa es bastante interesante, porque yo solamente puedo escalar con mis CPDs aquí, sino que, como decía, puedo escalar a otros sitios, tal, vía One, donde hay otros centros de datos remotos o en Cloud. Muy bien, perfecto. Bueno, pues esto es un poco de resumen de lo que hemos visto respecto al almacenamiento distribuido por software. Aquí hemos puesto nuestras máquinas. Es las habilidades que tiene la hiperconvergencia, que ya hemos comentado, pero, bueno, puesto en una transparencia dedicada para ello. El almacenamiento unificado y distribuido es súper interesante. Para que se puedan mantener la escalabilidad y la estabilidad de todos los sistemas. Bueno, esto a nivel de hardware. Muy bien, pues un pequeño ejemplo sencillito de cómo iría esto representado. Tenemos una sede central con uno o más applines. Y aquí una sede remota con uno o más applines también. Y aquí tenemos la nube. En la nube podemos montar máquinas virtuales y resulta que yo puedo integrar todo esto con mi WAN. Estáis viendo aquí una WAN o con el Cloud. De forma que todo está conectado. Esto es muy interesante porque, imaginaos, aquí tenemos los cuatro nodos de este appliance. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Dónde está mi controlador de disco duro, virtual de almacenamiento en cada uno de ellos? Y resulta que, imaginemos, esta aplicación que está aquí, que es una máquina virtual que he creado sobre un servidor físico, ¿vale? Resulta que yo puedo decirle, oye, yo quiero que esta máquina virtual, que es súper importante para mí, va a estar también en otro nodo, que puede ser en la misma playa o en otro. Y este controlador es el que va a coger los datos y lo va a compartir. Y lo va a distribuir donde yo necesite. Y es que lo interesante es que se hace todo de forma automática para aprovechar al máximo los recursos de mi empresa, de mi CPD. Y aquí hay, por ejemplo, una en amarillo, que está aquí montada, pero también está montada en este otro punto, una sedada en la punta. ¿Por qué me interesa hacer esto de forma más rápida? ¿Para qué? Pues porque aquí esta gente que está aquí trabajando no tiene que recorrer toda la nube para utilizar mi aplicación, sino que estaría más cerquita. Que ya veréis luego, más adelante, que engancha perfectamente con el Edge Computing, que os lo explicaré al final, ¿vale? No es el objetivo de este cursito. Y, por supuesto, podemos engancharlo también y poner réplicas de nuestras máquinas en cloud, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de cómo se van incrementando las máquinas. Si yo copio esta máquina marrón, bueno, esta amarilla, aquí o aquí, se va poco y poco subiendo. La hiperconvergencia no sube de nuevo toda la máquina, sino lo que se ha modificado. Muy bien, ¿qué ocurre? Si mi máquina se cae en este lado, ¿no? Se rompe, pues bien porque se arde, o porque hay una catástrofe, o porque se cae la conectividad, o lo que sea. Muy sencillo. Como todo está completamente distribuido, es fácil de que las incidencias de datos, de pérdida de datos, sean de cero, ¿no? Es que permite que, como está todo perfectamente distribuido, aunque se me caiga una máquina, esté en otro lado esa información y levante mi máquina virtual en otro lado a tiempo casi cero. Incluso, no solamente no se pierde datos, sino que el tiempo de volver a cualquier servicio también se deduce prácticamente a cero. Por tanto, tanto datos como tiempo de continuidad de negocio es prácticamente cero. Imaginemos esto en un CPD tradicional, cuando hay un solo servidor y se cae, la dificultad que es duplicar esas máquinas. Muy bien. Y ya pasamos a un poco el resumen de toda esta parte de hiperconvergencia. Aquí he puesto un CPD físico y aquí hemos puesto un CPD en la nube. Esto se puede enganchar y entre ambos permite hacer una escalabilidad sencilla, como hemos visto, que sea muy fácil el despliegue, que se automaticen ciertas tareas de replicación y demás, que sea seguro, porque claro, si yo tengo una máquina aquí, en este punto, y se rompe, pues aquí seguirá funcionando en otro lado. La gestión es simple. Como hemos dicho, se integran todas y cada una de las sedes remotas, de los CPD remoto, de los CPD locales y los CPD en cloud, y se hace todo desde una misma sitio. Ya, por supuesto, si ya era ventajoso la virtualización, imagina la hiperconvergencia. Reduzco gasto de mantenimiento, redujo gasto de equipamiento, reduzco gasto de todo. Donde antes tenía un CPD de 20 servidores físicos, ahora podría poner compliance para hacer el O3, para que haga la misma funcionalidad. Y, por supuesto, hemos visto que esta técnica, con las funcionalidades de hiperconvergencia, hacen que la continuidad del negocio sea garantizada. Y decir que esto es todo. Esfuerzos a expandirte en tus clientes, con tus proveedores, incluso dentro de tu organización. Bueno, de lo que hemos visto, vamos a presentar rápidamente tres los niveles que tenemos aquí sobre abstracción. Pues fijaros que, tradicionalmente, teníamos aquí, por un lado, on-premise NIST, mi CPD, o bien yo puedo alquilar un espacio para montar mi CPD con toda la infraestructura que hay. Eso. Yo me encargo de todo. El siguiente paso ha sido, oye, pues yo monto mi CPD y te presto mi CPD y mi infraestructura hasta el sistema operativo y todo lo demás, tú no te tienes que encargar. Infraestructura como servicio. ¿Vale? Aquí, en este caso, yo, el proveedor de nube, lo que te hace es que tú no te preocupes de todo lo que hay debajo. Tú instala ahí tu sistema operativo, instala tus aplicaciones, instala lo que quieras que, te encargaré de que tu máquina, el hardware de la máquina, vamos a pensar en cloud física, cloud hardware, ya me encargo yo de georreplicarlo, de montar la hiperconvergencia, de montar todo. Para ti es agnóstico. ¿Vale? Muy bien, perfecto. El siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Vale? Pues que me des incluso la plataforma ya montada con el sistema operativo ya listo para que yo haga algo. Como, por ejemplo, montar un SAP HANA. Hay plataforma como servicio de SAP HANA, este RP, muy famoso. Permite que ya te dé el licenciamiento montado, la infraestructura, los servidores que necesitas, todo eso enganchado con una red para que simplemente tú ya tengas el usuario de la contraseña para empezar a gestionarlo, empezar a montar cositas sobre ella. ¿Vale? Y el siguiente paso sería, pues dámelo todo ya hecho, ¿no? Déjame listo la aplicación como Office 365, que todos conocemos, y todo lo que vaya detrás, pues me da igual. En este caso, la nube de Microsoft es un puente y ya cuenta. Multitudes, sistemas de hiperconvergencia y de todo lo que hemos hablado hasta ahora para que tú, cuando tengas tu usuario de contraseña de Office 365, ese Office 365 funcione a las mil maravillas y que no tengas pérdida de datos en absoluta. ¿Vale? Muy bien. Hemos visto un poquito ese nivel de abstracción, pero ¿quiénes son los que utilizan cada una de estas partes? Pues en la parte IAS, Administradores de Sistemas y Arquitectos de Red, en la parte PAS, Desarrolladores de Aplicaciones, ¿vale? Y en la parte SAS, Los Usadores Finales, ¿vale? De más a menos en función de donde estemos, ¿vale? Por eso hace falta servicio de cada punto. Muy bien. Genial. Y resulta que si yo tengo ahora mi nube, mi CPD privado y tengo mis máquinas montadas, yo habré hecho una inversión potente de esas máquinas, tengo que hacer un continuo coste de mantenimiento y es para mí. Este CPD puede estar alojado en mis instalaciones o puede estar hosteado en otro CPD donde ya esté preparado para montar tus máquinas. el cloud privado no solamente en mis instalaciones, sino que puede estar en instalaciones de otro proveedor, ¿vale? Y resulta que esta cloud privada está genial porque tiene una seguridad y control total que pasa aquí. Pero claro, es costoso de mantener, es costoso de hacer. Si yo quiero hacer una aplicación de inteligencia artificial, cógete y móntate tu CPD y monta todo lo que va detrás. Pues ya hay proveedores en nube que son capaces de otorgarte este tipo de herramientas y de despliegues, ¿vale? Donde ya está solucionado todo el tema de la escalabilidad, del acceso, es barato este coste porque tú no tienes que hacerte cargo de la inversión y pagas por lo que usas, ¿vale? Y sobre todo un alto rendimiento porque se está preparada para ser multiusuario. Eso bien, no debemos olvidar que cuando vayamos a la nube pública veamos si es de confianza y si se integra bien con nuestras aplicaciones. Y este nube ron que hay aquí en medio tende es que cuando yo unifico mis aplicaciones críticas o seguras que yo quiero tener con algunas aplicaciones que están en la cloud pública, lo que se forma es una cloud híbrida que es el concepto de las dos unidas. Que es a lo que vamos a atender a la cloud híbrida. Procesos privados potentes los hacemos en cloud privada, físicamente privada no puede ser que un banco esté montando sus servicios de transacciones solamente por internet y lo que monta es el content de un lado pero el backend lo tendríamos en la parte privada. Bueno, vamos a seguir con más conceptitos interesantes de todo esto. Fijaros aquí que ahora damos un siguiente paso potentísimo y vamos a ver qué son los microservicios, los contenedores, Kubernetes y serverless computing. Esto es todo bastante sencillo porque mirad, vamos a empezar con los microservicios. Hasta ahora hemos hablado de infraestructura física, de cacharros, de y de cosas así de virtualización. Ahora vamos a ver de cómo aprovechar, cómo ha evolucionado el desarrollo software, cómo ha evolucionado todo esto. Las aplicaciones normales y tradicionales se le llama ahora en contraposición de los microservicios porque antes no se le llamaba monolítico, se le llamaba simplemente aplicación. Lo que pasa es que con la aparición de los microservicios para distinguirlo se hacía así. Bueno, una aplicación normal de toda la vida como puede ser una plataforma de vídeo compartido, pensemos en Netflix, pensemos en esa aplicación, pues antiguamente se tenía que coger una aplicación cerrada donde tiene aquí esta flechita es subir las películas, esto producir streaming, esto transcodificar el streaming, por ejemplo, esto es una aplicación para bajar la película, hay otra aplicación para las recomendaciones y otra aplicación para los me gusta, los likes. Todo eso yo lo podría hacer en una aplicación única, claro, si yo soy un proveedor pequeñito que tiene una aplicación pequeñita para 5, 6, 10, 20, 5, 100 personas a lo sumo pues está bien, pero cuando yo tengo que ofrecer un servicio para 1.000 personas, 2.000, 3.000, 5.000, esto se complica bastante porque el mantenimiento de esto es bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que con los microservicios pasamos a que cada uno de estas funcionalidades que están embebidas en un único binario, se hacen cada una separada por un lado que tiene una entrada y una salida y este microservicio es independiente de todos los demás. Se puede desplegar de forma independiente y el desarrollo es completamente independiente de todo lo demás con un sistema operativo distinto, con una tecnología de programación distinta, aquí puede ser Java, aquí puede ser C+, aquí puede ser lo que sea, cualquier sistema de desarrollo. Lo que me interesa es la entrada y la salida. Eso es simplemente esto es interesantísimo, ¿vale? Vamos a ver algunos de los beneficios que tiene en los microservicios. Imaginemos un servicio monolítico, ¿no? Una aplicación monolítica que está corriendo en un servidor y resulta que ese servidor vemos que está al 95%. Pues porque en vez de haber 5 personas viendo la tele, ahora hay 2 millones, bueno, 2 millones nos vamos a poner que sube a 100.000 personas, ¿vale? A 1.000 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema de streaming colapsa. ¿Qué hacemos? Pues cogemos y se pueden levantar otras máquinas virtuales o físicas, ¿vale? Para dar servicio a el momento. Ya hemos visto que con hiperconvergencia pues se pueden levantar las máquinas. ¿Pero qué ocurre? Que yo montaría todo el sistema operativo, toda la aplicación completa porque resulta que es el streaming el que necesita esa demanda y lo monto cuatro veces por. Con lo cual, mi infraestructura está siendo, se utiliza toda la vez, todos los servicios, todos los servidores un equipo completo para una única aplicación. Claro, esto no pasa con microservicios porque como están todos, cada uno independiente, aquí tengo mi clúster de cuatro servidores, ¿vale? Y resulta que si es la aplicación streaming la que está, necesita demanda, pues fíjate, aquí tengo un servidor con una aplicación, pero aquí levanto una y dos, aquí, otra dos y otra dos. Con lo cual, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aplicaciones para conseguir adaptarme a esa demanda y sin embargo, tengo una, dos y tres de likes que son más sencillitos de manejar, pero utilizamos nuestros servidores físicos o virtuales en función de la demanda que necesitan y cada aplicación va a correr según la demanda. Perfecto, esto suena genial. Vamos a seguir con más cositas de los microservicios. Antiguamente, o tradicionalmente, los equipos de desarrollo tenían un backend, bueno, tenían un equipo construido y que ese equipo construido, pues imaginémonos que está compuesto por gente que hace backend, frontend, diseñadores, bases de datos, análisis, los probadores y el manager. Mi aplicación saldrá conforme a mi estructura del equipo. Si mi equipo es así, pues mis aplicaciones saldrán más o menos como estas, de forma monolítica, eso se queda así y cuando hay un cambio o una nueva versión o tengo que probarlo, tengo que ir testeando cada uno por un lado y ver dónde está el problema que este tester poco tiene que ver a veces con el backend, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los microservicios? Pues congregar a los roles que son necesarios solamente para lo que yo necesito. Si no necesito base de datos, no pongo base de datos. Si no necesito análisis, no pongo base de análisis. Y equipo, y pongo equipos pequeñitos que deben caber en una mesa de 12, más o menos, unos 12 personas. Aquí puede haber cientos y aquí solamente son 12, 10, 5, 7, 8, 12 personas que son autónomos y que hacen el microservicio para funcionar con la tecnología que ellos decidan. Que me da igual qué vayan a hacer otros equipos. A mí me han dicho que tengo que hacer esta aplicación y es la aplicación que tiene una entrada y una salida. ¿Vale? Perfecto. Eso nos permitirá entonces que la integración sea continua porque cada microservicio está por un lado distinto. Pues va a permitir que si se cae la aplicación de lo que sea, de streaming, pues yo toco nada más que esta parte. Los demás servicios siguen evolucionando. En una monolítica tendría que parar la aplicación completa. Aquí no. Podemos ver que esto es ideal para el desarrollo web. ¿Vale? Y aquí fíjate que dice You build it, you run it. ¿Vale? En este caso es que todo el equipo es responsable tanto de la parte de desarrollo como las pruebas como la producción. Esto implica muchísimo a los equipos de desarrollo. ¿Vale? Aquí hay todo es perfecto en los microservicios pero con las estructuras actuales de programación y desarrollo no son fáciles de hacer. Hay una complejidad brutal programar de esa forma que hemos visto. ¿Vale? Para los desarrolladores, para los operadores, no es fácil para las nuevas metodologías de DevOps que ahora explicaremos un poquito lo que es esto de DevOps requiere un alto nivel de pericia. Hay multitud de comunicaciones entre cada uno de los servidores de los microservicios y cómo gestionamos la seguridad de todo eso, cómo gestionamos la presionada. Todo esto requiere una brutalidad con conocimiento de lenguajes de programación y demás. ¿Vale? Genial. Entonces, con las aplicaciones tradicionales resulta que con aplicaciones tradicionales de software que en contraposición con los contenedores que vamos a ver ahora no tiene nada que ver, pero un microservicio tradicionalmente cuando se empezaba a hacer era aplicable sobre todo para equipos grandes y no pequeños. Era aplicable pues sobre todo cuando no hay estado, cuando no tenemos que guardar una base de datos o lo que sea porque es complejo. Incluso cuando tenemos aplicaciones sin estado ya es mejor ir a aplicaciones arquitecturas sin servidor. ¿Qué veremos luego qué es esto de arquitecturas sin servidor? Pero no acaba de ser perfectamente aplicable. Cuando yo tengo muchos consumidores sí me aplica microservicios. ¿Cuándo no? No, no me interesa. Y cuando tenemos dependencias monolíticas pues tampoco me interesa esto porque lo suyo es ingregar esa dependencia monolítica en otras más pequeñitas para entonces sí que me interesaría microservicio. Y luego para poder desplegar microservicios tengo que tener a expertos en este tema. Todo el mundo tiene esas capacidades. Por tanto vamos a ver aquí que además influye en que bueno los microservicios están muy bien pero los equipos de hoy en día que se organizan en la tecnología de bots que es desarrollo y operaciones todo junto ¿vale? Esta es una metodología nueva de este trabajo de que tienen una técnica en concreto una metodología de trabajo de desarrollo de software concreta que pretende involucrar pues a las principales partes de los equipos como hemos visto para que puedan planificar el desarrollo construirlo probarlo sacarlo a producción y monitorizarlo todos ellos en un mismo equipo de trabajo. Cuando esto de aquí esta aplicación es web todavía cobra más sentido ya lo hemos visto antes los equipos de microservicios son interesantes porque son pequeñitos y distribuyen una cantidad concreta de trabajo a cada uno de ellos y se vinculan entre ellos pero claro como decía la estructura de microservicios es bastante compleja de realizar estos departamentos que principalmente son los que desarrollan el software los que se dedican a las operaciones para ver si va bien o no va bien los que administran el sistema y todo eso van a tener se van a encontrar con distintos problemas para desarrollar estos microservicios con las tecnologías tradicionales que venimos hablando entonces el desarrollo de software tiene que encontrarse con su propio ordenador aquí no está pintado el ordenador trabaja en su propio pc su propio portátil y tiene multitud de cosas ahí montadas luego para el sistema de preproducción es un sistema distinto el de testing otro y el de producción otro cada uno tiene cosas distintas el mantenimiento es bastante complicado lo mismo le pasa a tener administrador del sistema cada entorno es distinto cada entorno es bastante porque no por indiosincrancia de los sistemas tradicionales es que pasa así entonces para devops es complejo utilizar este tema de los microservicios y para los testers igual todo ese tema de que haya al final tienen que hacer una prueba de cada uno de los entornos de producción y demás con lo cual esa integración continua no es tan sencilla de hacer ¿por qué? porque repito hace falta a expertos en el tema para poder montar esa estructura y si ahora nos ponemos a desarrollar temas de web que tienen que estar sí o sí disponibles puedo permitirme que un banco no tenga disponible una página web para hacer una transferencia bancaria o ingresar dinero es imposible todavía cobra aún más sentidos ¿vale? Bien Rubén si me estás diciendo que los microservicios eran estupendos pero ahora me estás poniendo muchas trabas ¿qué pasa? pues pasa lo siguiente que es que hace poquito ha evolucionado una nueva tecnología que se llama contenedores y que esto engancha como un guante con los microservicios y quita de un plumazo muchísimo de los problemas que teníamos con tecnología de desarrollo tradicional esto de aquí es impresionante lo que vamos a conseguir ahora voy a poner aquí por qué sí que encaja como un guante la tecnología de contenedores y ya vemos aquí un icono que es Docker que es el primero que realmente popularizó esta tecnología y que por eso nos vamos a basar en este cursito en Docker y en Kubernetes pero vamos paso a paso si ya existen los microservicios ¿por qué su uso intensivo ahora? porque existe una nueva tecnología que aplica de forma sencilla los microservicios y vamos a ver por qué fijaros esto de aquí lo que va a permitirme es que antes yo tenía un hierro o una máquina virtual un sistema operativo y ahora en este sistema operativo vamos a instalar el Docker Engine la aplicación de contenedor que sea en este caso estoy utilizando Docker porque es el más utilizado ¿vale? ¿y qué hace este Docker? virtualizar el sistema operativo ya no virtual los recursos físicos sino el sistema operativo engaña a estas máquinas a estos contenedores y hace entender que lo que hay debajo pues a él le da igual y yo podría crear contenedor 1 2 y 3 que en realidad son servidor 1 servidor 2 y servidor 3 y correr aquí la aplicación pero fijaros aquí no hay como antes había un sistema operativo invitado ya no está sino que aprovecha todo lo que ya hay debajo y por tanto lo que hace es aprovechar al máximo el hierro o la máquina virtual que haya por debajo ¿vale? es interesantísimo fijaros aquí que los sistemas operativos que se están utilizando hoy en día para contenedores vale para prácticamente cualquiera Linux, Windows o microsistemas operativos como puede ser Rancheros Rancheros ocupa 20 megas nada más y están definidas específicamente para contenedores fijaros aquí la diferencia las ventajas y convenientes de una de las cosas en este caso donde yo tenía mis máquinas y virtuales el sistema operativo uno por cada máquina aquí no hay ninguno aquí solamente hay uno que es el host pero es que un sistema operativo puede ocupar entre 1 giga y 10 gigas imagínate y aquí no aquí solamente hay uno que incluso puede ser 20 megas y yo monto aquí mis aplicaciones por lo cual imaginaos lo fácil que levantar un contenedor es súper sencillo y aquí no aquí tarda pues un minuto dos minutos lo que tarde en arrancar todo esto y aquí pues resulta que asignamos los recursos físicos según mi aplicación lo requiera aquí no aquí se quedan reservados si esto yo quiero 12PU son 12PU si tengo 20 gigas de disco duro 20 gigas de disco duro aquí no si yo mi contenedor lo tengo encendido ocupa lo que necesite si lo tengo al libre ya no ocupa nada está en y veamos los recursos físicos ¿vale? genial vamos a entender un poquito el funcionamiento de los contenedores docker es una plataforma abierta para desarrolladores y administradores de sistema que permite construir enviar y ejecutar aplicaciones distribuidas tanto en portátiles como en máquinas virtuales de centro de datos o como en máquinas en la nube en todos los sitios puedo aplicar esto ¿y qué es esto del contenedor? pues un contenedor es virtualizamos tenemos en la misma caja en el mismo contenedor todo lo que necesita una aplicación para funcionar metemos el Java el Linux metemos el Tomcat metemos mi propio código de la aplicación y todo eso lo empaquetamos ¿vale? lo metemos en un contenedor ¿vale? y ya está y ese contenedor se monta en un barco y puede ir a cualquier sitio que como va todo empaquetado va a funcionar exactamente igual en los procesos de producción igual que en los procesos de desarrollo porque está todo empaquetizado todo lo que necesita esa aplicación en concreto para funcionar que hacemos en el streaming pues nada más va a coger el trocito de sistema operativo que quiero yo para el streaming el trocito de Java el trocito de Tomcat para que esto siga funcionando bueno veamos un poquito como funciona Tomcat ¿no? pues fíjate el Docker lo que hace es partir desde un ficherito que se llama Dockerfile siempre se llama Dockerfile donde yo doy ADNES para meter ¿qué? pues mi sistema operativo que yo quiera una base de un sistema operativo ¿no? el CentOS por ejemplo ¿qué necesito también más? pues el Wordpress una base de datos por ejemplo o MySQL y esas tres cosas le doy un botoncito y se ejecuta se acarga una imagen Docker de imagen ¿vale? pensemos en esto como la imagen es ISO de una máquina ¿vale? de un sistema operativo yo cojo una imagen ISO que es un binario completo y luego lo puedo arrancar pues en este caso cuando quede sin mirar ¿vale? yo meto aquí todo lo que yo necesito en una imagen y luego le doy a Run un botoncito clic y ya se ejecuta mi contenedor mi contenedor ya es la aplicación funcionando ya está se ha levantado mi sistema operativo está levantado mi PHP está levantado todo lo que necesito para que mi streaming funcione ¿vale? y claro si yo le doy a otro botoncito le doy a Run podría crear otros contenedores con la misma aplicación con una suma facilidad de todo esto bueno esto es un ejemplo de las cosas que puede tener una imagen de Dorke que ya lo hemos visto ¿no? pues puede tener un pernel algún sistema operativo el Apache el Node o alguna aplicación o código obviamente dicha ¿vale? un poco resumen de lo que hemos visto bien ¿cómo funciona esto de los contenedores? ¿cómo se desarrolla un contenedor? muy sencillo mi equipo de trabajo coge hace la aplicación ¿vale? esta aplicación le da el orden se desarrolla el servicio le doy la orden de que se haga una imagen o sea dentro de mi Dockerfile meto mi aplicación meto todo lo que yo necesite la desarrollo y aquí ya se crea mi imagen y esta imagen no va a un pendrive va a un sitio que se llama Docker Registry por ejemplo en este caso que permite guardar las imágenes y esas imágenes se quedan guardaditas aquí y este sistema puede ir tanto tanto en mi PC como en mi Cloud Público como en mi Cloud Privada ¿vale? en todas estas puede ir yo en mi ordenador en este ordenador puedo montar un Docker y montar este sistema para que se guarden ahí mis aplicaciones o bien montarla en un Docker Hub que se llama que es un software es una web donde hay multitud de imágenes cargadas y utilizarla en nuestro ejemplo de vídeo de producción de vídeo imagínate que yo tengo aquí pues mis aplicaciones yo quiero cargar ahora en este nodo es un servidor yo quiero cargar el del streaming y toda mi aplicación cada uno con un contenedor distinto esto es un contenedor esto es otro esto es otro ¿vale? claro hacer esto uno a uno cuando la aplicación es pequeñita ¿vale? está bien pero si yo tengo que gestionar miles de contenedores ¿cómo lo hacemos? pues para eso se inventó este de aquí este que se llama Orgustador de contenedores que hace que cuando levanta un contenedor cuando se apaga detecta si está mal o está bien para encenderlo reiniciarlo o hacer una acción y este Orgustador de contenedores se llama este vamos a utilizar Kubernetes que es uno de los más potentes que hay en el mercado ¿vale? luego hablaremos un poquito más del Orgustador ¿vale? vamos a ver ahora cómo aplica esto a nuestro equipo de desarrolladores DevOps pues esto es genial porque los contenedores permiten encapsular todo el entorno y abstraerse de la capa de infraestructura o sea vamos a trabajar infraestructura como código realmente para el desarrollador se extrae de la infraestructura es fácil conseguir la integración continua para los sistemas se recibe el contenedor y puede hacer una monitoreación de lo que está pasando fácilmente se puede autoescalar aumentamos su seguridad de la aplicación porque se puede georreplicar o multiplicar según nuestras necesidades y consumimos mucho mejor los recursos y para el equipo de pruebas pues como todo está el contenedor ya es realmente las pruebas están embebidas y el contenedor me va a funcionar a mí y te va a funcionar a ti y te va a funcionar en cualquier sitio con lo cual el desarrollo es impresionante y claro todo esto encaja como un guante para los entornos web donde los cambios son recurrentes necesitamos autoescalado necesitamos un dinamismo y rapidez pues yo soy una universidad y necesito mi servidor de gestión de matrículas se autoescale automáticamente vamos a utilizar un orquestador con contenedores para que el solito cuando detecte que hay un nivel clic 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 levanta el nuevo front de la matrícula y a marchar vale y por supuesto facilita esa prueba vale perfecto ya hemos visto genial para el desarrollo vamos a profundizar un poquito más en el tema de Kubernetes desde el orquestador rey y vamos a ver algunas cositas que hace Kubernetes Kubernetes maneja el clúster completo puede añadir y quitar nodos el control la gestión de vida de un contenedor si acaso se estropea pues que lo arranca de nuevo es capaz de conectar un contenedor con otro sabe donde está uno y lo conecta con el otro para que la aplicación del streaming por ejemplo tenga sentido con la aplicación de download o con la aplicación que necesite también puede balancear las cargas por si alguna máquina está saturada máquina de clúster física o virtual está saturada levanta otra y dirige el tráfico a otro sitio que esté mejor y todo eso lo automatiza vale podemos monitorizar desde un panel de control como están mis servicios y podemos gestionar el estado de salud tanto de mis clústeres como de mis contenedores tenemos un panel de control de todo esto vale y por supuesto ya hemos visto las ventajas de autoescalado y gestión de ese escalado por si acaso necesito potencia en cuanto a la demanda de ese streaming que veíamos viendo antes aquí hay algunos servicios de Kubernetes como de Docker que ya trae uno o Kubernetes de Google y el apatía más famoso es el de Google vale este orquestador es el más famoso bueno esto es una estructura simple de la aplicación que para que veáis los componentes más importantes que es el nodo principal Kubernetes no se instala una aplicación de instalar y ya está sino que se instala varios servidores distintos varias máquinas distintas vale y cada una hace una función distinta vamos a ver un poquito más con más sentido que es esto mirad aquí tenéis nuestro master donde está el corazón de Kubernetes donde está lo más importante la base de datos los controles esto genial este resulta que es el que da órdenes para arrancar un nuevo nodo donde yo lo necesite pues porque ahora quiero tener nuevas aplicaciones corriendo de lo que sea vale entonces el nodo nosotros lo llamamos nodo Minion o Worker en Telefónica se le llama Worker bueno hay muchos sitios y aquí en el nodo de Worker que le ha dado la orden al componente de cargarse ¿qué es lo que mete? pues mete por ejemplo un nodo de pequeñito que gestiona los bots y también gestiona las conectividades y demás y monta Docker por debajo para gestionar los contenedores muy bien hemos hablado de un bots resulta que dentro de un nodo Worker vale hay diferentes bots cada post puede tener pues uno o varios contenedores ah genial entonces resulta que si yo quiero poner mi aplicación de streaming a correr en cientos de nodos puedo decirle a este oye que necesito toda esta cantidad de nodos por favor levantame tanto los workers como de la aplicación streaming vale y yo levantaría máquinas o sea metería en diferentes máquinas virtuales o físicas un worker un worker hasta lo que yo necesite y mi contenedor mi pod que lleva por dentro un contenedor de streaming vale esto es brutal la abstracción que conseguimos con esto bueno vamos a ver un poquito algún ejemplo de cada una de estas piezas pues un pod realmente es lo que hemos dicho es la unidad básica un ejército básico de Kubernetes que me permite tener dentro pues un contenedor o varios contenedores aquí hay un Apache un logger o un backup vale contenedores distintos genial perfecto a nivel gráfico tenemos un claste de Kubernetes que se compone de multitud de uno o varios nodos que son máquinas virtuales o servidores físicos y dentro de cada de cada nodo metemos nuestros pods vale pod uno pod dos pod tres lo que sean y dentro de ellos están los contenedores vale entonces fíjate las máquinas físicas o virtuales están por aquí y Kubernetes va a conseguir que esta aplicación de streaming lo corra aquí 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 o donde necesite uy de que me suena todo esto a los microservicios genial podemos tener un control exhaustivo de todo lo que ocurre sin necesidad de que programe yo todo esto sino que ya está programado ya está hecho esto ya nos lo han hecho vale genial bueno vamos a pasar con algunos aspectos que con de Kubernetes otro objeto Names pues permite hacer bueno pues distribuir mi infraestructura lógica o física según yo lo necesite aquí vemos un host que tiene diferentes contenedores y que están cubiertos de un mismo namespace aquí vemos otro distinto que está en distintos hosts vale y que tiene distintos contenedores pops y demás todos mezclados vale según lo que yo necesite perfecto para tecnología multitenad por ejemplo vale bien genial o para por ejemplo como decíamos aquí pues para hacer un entorno de desarrollo con el namespace de desarrollo el namespace de preproducción y el namespace de producción vale y así tenemos todo perfectamente organizado un poco una forma de organizar las cosas dentro de Kubernetes vale bueno y un deployment que también se utiliza mucho esta palabrita pues un deployment es genial porque claro un pod por sí mismo no hace nada solamente hace la funcionalidad de streaming entre comillas pero ¿quién lo puede controlar? pues los deployment si yo le estoy diciendo a mi master oye señor master yo quiero tener cuatro streaming corriendo ¿por qué? porque he detectado que necesito más de más gracias Gracias por ver el video. 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 Y todo esto hay que entender que los Kubernetes y los contenedores son efímeros. No duran. Duran por un tiempo. Y como todo lo que hay en el Kubernetes está completamente unido, unificado, ¿qué vamos a conseguir? Pues que, perdón, hay alguien que no tiene el mute puesto y me está un poco despistando. Si lo puede, por favor, apagar, se lo agradecería. Poner el mute se lo agradecería. ¿Vale? Bueno, pues entonces, estábamos hablando de que los contenedores tienen un tiempo de vida de inicio y un tiempo de vida de fin. Y los datos que tiene ese contenedor se quedan dentro del contenedor. Pues hay unos volúmenes que podemos poner contenedores que gestionan Kubernetes para poner volúmenes estáticos o dinámicos, ¿vale? Los persistentes volúmenes o los que son estos de aquí, uno y dos. ¿Y quién gestiona los volúmenes? ¿Quién gestiona los volúmenes persistentes? Pues la herramienta que se llama PVC, ¿vale? Que dice, oye, yo soy el desarrollador y tú eres el administrador. El administrador del sistema habrá previsto cargar diferentes PVs donde haga falta, que es el almacenamiento. Y yo como desarrollador digo, oye, yo quiero para mi aplicación de streaming un giga, ¿vale? Perfecto. Voy a Kubernetes. Kubernetes busca donde sea y él se lo da. Aquí tienes tu giga, ¿vale? Y le da ese volumen para ese contenedor en concreto. Perfecto. Ya hemos solucionado que cuando se apague un contenedor, pues, si se levanta otro, pueda tener acceso a los datos del que se ha apagado, ¿vale? O compartir datos entre distintos contenedores. Genial. Bueno, aquí hay algunos volúmenes distintos que pueden ser en el propio host, pueden ser de bloque, externos al propio clúster de Kubernetes, o puede ser otro que ya hay creados, ¿vale? No me voy a parar en esto porque hay multitud de volúmenes donde se pueden crear y guardar esos datos de los contenedores. De los tipos de objetos, estos son los objetos que hemos visto en Kubernetes, aquí hay unos interesantes, que es que lo que permite es justamente replicar un contenedor. Lo que hemos dicho, si yo quiero cinco, son cinco. Y él va a estar continuamente pendiente de que si hay cuatro, levante otro. O si uno se ha caído por algún motivo. Y el tema de seguridad es importante en todo este tema de cloud, de cloud nativa, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que haya unas herramientas de control de quién es el que entre, quién es el que sale a los nenes. De dónde se guardan las contraseñas, de las políticas que tienen que tener los pods para poder ejecutarse en algún punto. O de esos pods, qué políticas a nivel de red se deben tener. Entonces, aquí hay varias políticas que tienen Kubernetes y varios mecanismos de seguridad para que puedan trabajar de forma lo más segura posible. ¿Qué es Helm? Bueno, Helm va a ser el instalador de paquetes. Y si habéis utilizado Linux, sería, entre comillas, como el YUM o si habéis utilizado MS2, el BATS, ¿vale? Esto es la aplicación que permite instalar un paquete en Kubernetes, ¿vale? Le doy a Helm, lo que sea, instalo ya mi paquete que viene integrado con distintos aplicaciones metidas todas en el mismo paquete, ¿vale? Facilita la implementación de algún servicio. Muy bien, Kubernetes está genial, pero es open source. Hay gente que tiene que leer todas las cosas, no hay un soporte establecido y demás. Claro, esto es complejo de mantener. O sea, montar un Kubernetes no es tarea sencilla. Hay que darle aquí a esto bastante trabajo para montar todo lo que va detrás, los mecanismos y todo lo que hemos visto, los servidores, el main, los workers, todo eso, hay que montarlo. Pero OpenShift ha nacido por Red Hat, ¿vale? Que hacerlo todo más sencillo. Es un producto realmente. Esto cuesta dinero y esto no cuesta dinero, ¿vale? El OpenShift lo que pretende es todo lo que es complejo aquí, abstraerlo para que el desarrollador tenga preparado el clúster, tenga preparado todas las cosas, tenga preparado de forma más sencilla. O sea, las imágenes se construían sencilla. Por ejemplo, Kubernetes no construye una imagen de un contenedor. OpenShift sí es capaz de construirla de forma automática. Bueno, quedaros con que OpenShift es, vamos a llamar la distribución, el producto o la plataforma que permite gestionar Kubernetes de una forma mucho más sencilla de lo que viene de por sí. Kubernetes, ¿vale? Bueno, aquí se afianzan algunos conceptos que lo dejo para que lo veáis con calma, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño resumen con nuestra imagen de hiperconvergencia y de todo lo que hay detrás para que veáis cómo se ha producido todo esto. Imaginaros que yo tengo aquí mi clase de Kubernetes y con su OpenShift, ¿vale? Todo aquí montadito en esta máquina, el nodo 1. Y que este va a ser capaz de montar donde yo quiera o donde él quiera, mejor dicho. O sea, tradicionalmente yo tengo que elegir qué máquina levanto y demás, qué aplicación. ¿Dónde levanto cada aplicación? Aquí no. Aquí OpenShift con Kubernetes permite tener una visual de todo lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí y automáticamente arrancar la aplicación donde sea más eficiente, donde sea más óptimo. Sea en cloud, sea en remoto o sea en... Esta es la gran importancia de la orquestación, que para nosotros es una abstracción. Yo no tengo que saber ni levantar esta ni puntar. No, no. Todo se hace de forma completamente automática, ¿vale? Es perfecto para optimizar nuestras instalaciones. ¿Por qué se ha elegido Kubernetes? Pues porque es muy sencillo. La aplicación siempre estará disponible, como hemos visto. Es fácilmente escalable, esas aplicaciones. Es fácilmente enganchable con cualquier nube. Y es OpenShift. Pero, claro, OpenShift... Que se ha metido Microsoft dentro. Que se ha metido Amazon. Que está Google detrás. Todas estas grandes corporaciones están, aunque sea OpenShift, potenciando el desarrollo de esto. ¿Y en el mercado cómo está esto? Pues fijaros, cada año... Aumenta un 60% el uso de Kubernetes en las empresas. Un 60%. El 71% de las empresas que lo utilizan, sobre todo lo hacen para mejorar el escalado de las aplicaciones. Como hemos visto, hay multitud de comentarios en GitHub. ¿Vale? Y tenemos que el 50% de las empresas espera tener carga de producción durante los próximos tres años. Esto según las encuestas. ¿Vale? Genial. Hemos visto qué es esto de los Kubernetes y qué es esto de nuestros contenedores. Hay algunas tecnologías más. Porque, claro, si he evolucionado, ¿cuál es el siguiente paso? Teníamos los servidores físicos en nuestro CPD. Las máquinas, el hierro en nuestro CPD. En las máquinas e hierros de nuestro CPD hemos montado máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales las hemos montado ahora en la nube. Y sobre esas máquinas virtuales, dentro de ella, hemos metido contenedores. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues, ostras, que me dejes la función nada más. O sea, que el proveedor me ofrezca solamente una función. Alguna tarea. Y todo lo demás, como lo hagas y con Kubernetes, me da igual cómo hagas esa funcionalidad. Entonces, el serverless computing es que le da igual, la técnica esta, da igual qué es lo que hay por debajo para los usuarios. Porque esto, al final, abstrae de toda la complejidad que hay allá detrás. ¿Qué es lo que me permite? Me olvido de aprovisionar servidores, de mantenerlo y gestionarlo, de escalarlo. Porque se hacen automáticamente, esas funciones se hacen de forma automática. Y nos despreocamos más desde su disponibilidad de tornar al zafario. Y, además, todo esto va a funcionar, esta función va a funcionar por micropagos. Es decir, si yo quiero hacer una función, por ejemplo, de... De hacer un... ¿Cómo se llama esto? Tengo que apuntar un webhub. ¿Vale? Que lo que permite, por ejemplo, es... Oye, yo tengo una tienda online en la cual voy a hacer una... Marketing de salida que lo que permite es... Yo envío mil emails y a los 20 primeros que abran el email, que lo abran, ¿vale? Yo les quiero enviar una promoción de un 50%. Pero solamente a los 20 primeros. ¿Cómo hago esto? Pues porque... Un momento que sucede, que se puede hacer con webhub, que levanta, que me dice a mí, oye, este y este son los que han abierto este correo. Pues yo para montar ese webhub no necesito una máquina virtual o un servidor o... Contratar en Amazon, lo que sea. No, no, no. Yo solamente contrato una funcionalidad webhub y ya está. Que hace eso en concreto. Y que yo voy a pagar por el tiempo que esté habilitada. O yo quiero un webhub de 5 minutos. Nada más. Pues voy a pagar por los 5 minutos de uso de esta aplicación. O por segundos. Eso se factura por segundos, ¿vale? Genial. O sea, esto... El serverless computing al final es un intercambio efímero de datos. La función se utiliza solamente para un momento. Antes decíamos... Claro, esto ya implica que el serverless computing no está pensado para aplicaciones que están continuamente corriendo. Aplicaciones grandes que tienen cosas. Sino que está pensado para complementar lo que ya existe. Para complementar los Kubernetes. Para complementar todo lo que hemos visto. ¿Qué complementa? Pues porque yo tenga que desarrollar una, dos o tres aplicaciones. En vez de hacerlo yo, ya que está hecha, la voy a utilizar. ¿Para qué viene bien? Pues para... Para temporizadores. Para aplicaciones que se hacen en un cierto momento. O para las llamadas de los webhooks que hemos hecho aquí. Para gestionar, por ejemplo, pedidos. Colas de pedidos. O para el backend de alguna aplicación. Yo quiero montar un backend que... Solamente cuando se ejecuta un evento. Levanto ese backend, se ejecuta y luego termina. Yo, bueno, por ejemplo, en nuestra aplicación de vídeo. Si yo quiero, yo que sé, el transcoding. Hacer transcoding. ¿Por qué tengo que tener una plataforma mantenida con todo lo que eso conlleva en el desarrollo? Ya hay una aplicación de transcoding en función como servicio. Y yo la voy a arrancar cuando mi cliente le da el botón de que yo quiero ver la película en otro formato. ¿Vale? Para generar temas de aplicaciones no estructuradas con Big Data. Y por último, son interesantes. Pues se utilizan mucho para los chatbots. Esos chatbots que están saliendo. Donde uno quiere una pregunta. Y se levanta un chatbot exclusivo para esa pregunta. Que yo quiero. Los chatbots que están hoy muy... Están bastante de moda. Bueno, muy bien. Aquí hay un ejemplo. Que no me voy a parar. Azure tiene algún ejemplo aquí montado. De que va creando cada 5 minutos un fichero. Y va haciendo esto. Esto es lo que ocupa. Este es mi desarrollo, ¿no? Este es mi desarrollo de una función. Es súper chulo. O sea, debes investigar todo este tema de las funciones como servicio. Porque esto es un desarrollo. Y todo lo que hay debajo ya me da igual. Impresionante. Claro. ¿Por qué es importante una arquitectura sin servidor? Porque decíamos que, claro, los microservicios pueden correr tanto en mi propio proceso. En mi máquina virtual o en los contenedores. Perfecto. Pero es que esto requiere un trabajo, una gestión de una infraestructura o un equipo detrás. Potente. Que gestione la infraestructura. ¿Qué es lo que hace la computación sin servidor? Es que va un paso más allá. Es que ya me olvido de todo esto. Es que el proveedor ya se encarga de todo lo demás. Da una función para que yo lo utilice. ¿Vale? Y la programe como yo quiera. Y a medida. ¡Ostras! Perfecto. Ajá. Así de esa forma, yo podré complementar cosas difíciles con cosas fáciles. Cosas difíciles como AdBot, que no es sencillo de implementar. Si ya está hecho, pues ahí lo tienes. ¿Vale? Y por eso nosotros ahora se llama esta tecnología función como servicio. ¿Vale? La ventaja e inconveniente. Vamos a describir algunas de ellas. ¿No? La ventaja que tiene esto es que se cobra solamente por lo que se usa. Me olvido de, me extraigo de todo lo que hay por detrás. Pero tiene algunas desventajas. Yo, programar o utilizar una función de un proveedor es que los proveedores no están integrados. Entonces, Amazon lo hace de una forma, Google de otra, Mónica de otra. Y entonces, casi un efecto de looking. ¿Vale? Que me quedo yo ahí pillado con esta gente. Porque si no, la puedo transportar esas funciones de un sitio a otro. ¿Vale? Y, bueno, pues, tiene grandes tolerancias a fallos porque es el proveedor el que se encarga de todo eso. Que hay que preocupar. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el proveedor? Pues, todo lo que hemos visto anteriormente. Que vamos a ver aquí en una transparencia. ¿Vale? La transparencia esta que está aquí. ¿Vale? Pero antes que sepáis que el server computing realmente está en su infancia. Aunque Amazon ya lo publicó y se polarizó en 2015. Él lo sacó en 2014 con Amazon One Service Lambda. Ya otros proveedores grandes, proveedores, ya lo están utilizando. Aquí tenéis a todos esto. Telefónica acaba de salir hace poco dentro de la propuesta cloudwarding. Escanative. ¿Vale? Y aquí ya tenéis un resumen de todo lo que ha sucedido aquí. Fijaros qué curioso. Teníamos nuestra infraestructura IT tradicional, nuestro cloud como IaaS, que ya hemos visto. Damos un paso a Cloud Native. ¿Vale? Todo esto son aplicaciones pensadas hacia la nube. ¿Vale? Aquí el cloud normal sería mi aplicación desarrollada normal y corriente tradicional, que yo la monto en la nube. ¿Vale? Porque el proveedor me da mi máquina virtual y yo sobre ella monto lo que yo quiera. No, aquí ya me da el Kubernetes montado, por ejemplo. Estos son contenedores como servicio. Ya me da el Kubernetes montado, me da toda la infraestructura. Hay diversos proveedores que hacen esto. Y sobre esos Kubernetes yo genero todos los demás. Ahí podría yo montar sobre esa plataforma que hay en Kubernetes, pues, OpenShift. Pero lo tengo que montar yo y lo tengo que mantener yo. Estos contenedores como servicio. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasa plataforma como servicio, que ya lo hemos hablado. En este entorno de Cloud Native, ¿vale? Pues, podríamos montar, por ejemplo, OpenShift como servicio. ¿Vale? Entonces, vosotros solamente tenéis que coger, pagar la licencia al mes de todo esto. Y está ya todo montado. La licencia, los servidores, las máquinas, entrelazado, todo eso ya está listo para que vosotros solamente tengáis que meter, pues, las funciones, las aplicaciones que queráis sobre esa plataforma que existe. ¿Vale? Y luego, el siguiente paso, ¿cuál sería? Mira, a mí me das la función y yo ejecuto la aplicación que yo quiera. Y es ese paso del FAS. ¿Vale? Yo, el proveedor, me da todo ya hecho. Ella ha montado el Kubernetes, ha montado la hyperconvergencia, ha montado todo. Y yo solamente me encargo, a mí me da, oye, ¿dónde está la plataforma para escribir funciones, para hacer aplicaciones sobre tus funciones? Aquí. Ahí la tienes. Muy bien. Te da la plataforma y solamente se paga cuando se ejecuta. Tú estás trabajando sobre la plataforma y cuando se ejecute, cuando es llamada y se ejecuta es cuando yo pago, ¿vale? Y el último paso, pues, ya lo hemos visto, que es SAS, donde yo ya tengo todo completamente hecho por el proveedor y yo no hago nada más, ¿vale? Perfecto. Vamos a ir terminando con un repaso de todo lo que hemos visto, ¿vale? De las aplicaciones nativas, ¿vale? Que todo el mundo va hacia aplicaciones nativas con los beneficios que tiene todo esto, que ya hemos comentado. Pero es verdad que montarse en la nube, en un entorno multicloud, no es complejo. Por eso hace falta de equipos expertos en la organización y que tengamos a un partner digital potente que nos ayude en el camino hacia el multicloud, ¿vale? Y por eso Telefónica, en este caso, como podría haber puesto cualquier ejemplo, ha creado Cloud Garden, donde ya embebe servicios de inteligencia artificial, microservicios, contenedores y blockchain. Y como veis, Cloud Garden está soportado sobre Kubernetes, sobre OpenShift. Como veis aquí, aquí está OpenShift, igual que la mayoría de los proveedores, ¿vale? ¿Cómo se pagan estas cosas, no? Pues, fíjate, tú puedes pagar una infraestructura mensual con todo esto de aquí, pero también por segundo, según los workers que necesiten, que es lo que nos da las pistas para las funciones como servicio. Bueno, una nube no es nube, sino es segura. Ahora, nosotros, el futuro pasa por las redes SDN, redes definidas por software, ¿vale? Estas redes nos van a permitir conectar, conectar todas las infraestructuras en nube o privada de una forma muy sencilla, gestionada por software, ¿vale? Y todo eso, bueno, nosotros en Telefónica hemos puesto una propuesta que se llama FlexOne que gestiona toda la infraestructura, ¿vale? Entonces, ¿qué queda al final? Pues, aquí tenemos el propuesta final de la multicloud segura, donde tenemos los Kubernetes y los contenedores y todas las propuestas que hemos visto aquí. Infraestructura como servicio, que este es un servicio VDC, Virtual Data Center, por ejemplo. Mientas PAS, ¿vale? Como blockchain, traje artificial y demás. O una conectividad que yo tengo aquí, ¿veis? Esta es una conectividad física, SDN, con las nubes privadas, con las nubes públicas, perdón, y con las nubes privadas. O sea, Telefónica, en este caso, me da una conexión privada sin pasar por internet directamente a mi sede o a donde esté mi cloud privada y a mis otras aplicaciones que están en la nube. Esto es súper, súper interesante. O sea, pocos partners pueden hacer este tipo de conexiones. Y luego, pues, todo eso se puede visualizar con un broker multicloud, que es una pantalla que gestiona todas las nubes y gestiona la facturación de todas ellas de una forma centralizada, ¿vale? Conclusiones. Para ir acabando, porque ya me están dando un toque por aquí con el móvil, vamos a ir acabando con las conclusiones. El mundo está creciendo hacia cloud. Esto, claramente, lo demuestran en las encuestas. Aquellas empresas que han cogido y han implementado temas de cloud native o temas de cloud, resulta que aquí, en este punto, han transformado su organización TI. Produce transformación. El time to market se ha mejorado en un 5%, mayor agilidad. Y fomenta la innovación. ¿Por qué? Porque como es tan sencillo generar aplicaciones, montarlas, hacer pruebas y demás, pues, para mí, para cualquier persona, es fácil gestionarlas y montarlas. Por eso, es muy potente para generar la innovación en los servicios, ¿vale? Bueno, aquí vemos que la inversión en nube pública y privada está aumentando un 20% por los grandes proveedores de nube año tras año, ¿vale? Y, bueno, aquí tenéis ya vuestra empresa o las empresas pueden estar en distintos puntos. Esto es una senda, ¿no?, de ir hacia la nube, hacia distintos pasos de la nube. Primero, tú puedes estar en una parte donde estás probando cómo es esto de la nube pública, ¿vale? Sin grandes costes, lo hace normalmente con FreeTryer, es gratuita, aplicaciones gratuitas. Luego, cuando tú tienes tu aplicación, tu ERP, tu contabilidad, y dices, oye, voy a montar mi aplicación en la nube, pues, normalmente vas a ser una infraestructura IaaS, pero la aplicación no es la misma que tenías, pero montada en una máquina virtual. Eso no es nube eficientemente como hemos visto anteriormente. Y luego, ya cuando las empresas conocen el tema de los contenedores, ya empiezan a montar aplicaciones hechas y realizadas para la clonativa. En este caso, ya yo monto mis aplicaciones preparadas para la nube, para estar en contenedores. Y, por último, cuando esta empresa ya sigue hacia adelante, ya nos vamos a los contenedores y a las serverless. Todo esto de aquí son infraestructura como código. Dos partes, que es la parte que provoca la innovación en este punto de aquí, ¿vale? Bueno, ya acabamos simplemente con las conclusiones. Tenemos aquí que la inteligencia artificial, el machine learning y la cloud computing son las grandes tecnologías. En la tecnología. Aquí Garner nos dice, oye, el que no cuente con un servicio cloud será tan raro como el que no tenga internet. El 90% de las empresas abrazarán el cloud en 2020. La estrategia multicloud resulta que es cuando el beneficio total de la unión de todas las nubes realmente aporta una solución. No es mejor ir a multicloud cada una por un lado distinto de forma independiente, sino que la conjunción de todas las nubes provoca una solución que sí que da beneficios. Y, además, no solamente las nubes híbridas estarán en los centros de datos. Ahora vamos a ver cómo el edcomputing avanza. Este edcomputing es que yo, mis máquinas, no van a estar solamente en mi CPD, sino que van a estar muy cerca de los usuarios. Un gamers, por ejemplo, podría tener en su ordenador, normalmente tiene en su ordenador un juego, ¿vale? Muy bien, pues ese juego, en vez de tenerlo en su ordenador, va a tenerlo en el edcomputing, que está tan cerca de su casa que el tiempo de latencia es ultra bajo, ¿vale? Bueno, aquí hablamos de la importancia de las SD-WAN que hemos visto, las redes definidas por software. Y ya, pues, es importante que toda la seguridad y protección de datos se están cada vez más integrando en las cloud nativas y todo el mundo está haciendo aportaciones para que cumplan en ese esquema de protección de datos y todo eso, ¿vale? Y ya para acabar, para acabar, tenemos que, vamos a pasar aquí a la última, ¿vale? Que la recomendación para ir a la nube o a la multicloud no es hacerlo todo a la vez. Solo grandísimas empresas que tienen esos recursos, pues, pueden intentar adoptarlo en un corto plazo. Pero lo normal es que lo de forma equilibrada, constante, de forma progresiva, para que vuestros empleados, desarrolladores, puedan adquirir los conocimientos de esto progresivamente. Además, es importantísimo que para irse a la nube o a temas de multicloud, no solamente tus empleados estén bien formados y vayan a aprender progresivamente, sino que van de la mano de grandes expertos o parámetros de hospitales de este mundo, como, por ejemplo, Telefónica. Y con esto acabamos esta sesión de webinar. Creo que había una pregunta. Pero que dice que la he respondido plenamente, pero no sé si querías hacer una puntualización a la pregunta que tenía José. La tienes en el chat. Vale.